Este pasillo que lleva a la audiencia provincial de Múnich es seguramente uno de los recorridos más difíciles para el copresidente del Deutsche Bank, Jürgen Fitschern, acusado de intento de fraude junto a los ex directores de la entidad, Josef Ackermann y Rolf Breuer. El sumario contiene 600 páginas. La fiscalía comenzó con la lectura. Al parecer, los acusados mintieron en un juicio anterior. Nuestra acusación parte de la base de que el señor Fitschern intentó, aunque solo fuera un intento, escabullirse. Dijo no acordarse y dio respuestas poco concretas. Los jueces juzgarán un caso que empezó hace 10 años. Por aquel entonces, el magnate de la comunicación Leo Kirch se arruinó y responsabilizó al Deutsche Bank de ello. Según la fiscalía, el banco alemán quería que Kirch se arruinara para obtener ganancias gracias al desmantelamiento de la empresa. En un proceso por el caso Kirch, Fitschern y los otros acusados hicieron, al parecer, declaraciones falsas para evitar pagar las indemnizaciones. Jürgen Fitschern insiste en que es inocente. En el peor de los casos, podría ser condenado a 10 años de cárcel. La sentencia no se conocerá hasta septiembre. Hasta entonces, se celebrarán 16 sesiones. La sentencia no se conocerá hasta septiembre.